¡Hola gente bonita! El día de hoy te voy a preparar unas empanadas de calabaza riquísimas. ¡Vamos! En el estado de Sonora se producen variedad de tipos de calabazas. Esta es la calabaza castilla, pero en esta ocasión yo te voy a preparar el relleno de calabaza con esta calabaza que la conocen como la pumpkin. Esta es ideal y muy tradicional para hacer los famosos pies de calabaza. Aquí vamos a remover lo que es la cabeza de la calabaza. Aquí la voy a cortar por la mitad, pero no voy a ocupar toda la calabaza. Voy a hacer la receta de las empanadas o semitas como tú las conozcas, pero con la mitad únicamente de esta calabaza. Aquí esta parte de la calabaza hay que limpiarla. Ya está limpia la calabaza y así la cortas en trozos. Mira, esta es una forma muy fácil de cortar la calabaza para que le puedas retirar lo que es la cáscara, porque esta corteza es dura. Y aquí hay dos maneras de hacerlo. Puedes hacerlo con el cuchillo, quitar lo que es la parte de la cascarita. Y así, mira, nada más que a mí me gusta usar más lo que es un pelapapas. Mira, aquí te va otra, sí, mira. Así es más fácil. Para mí es más fácil. Yo te daría este consejo que así quites lo que es la cáscara de la calabaza. Depende del tamaño de la calabaza. Hay unas calabazas más grandotas. Esta es una calabaza mediana, sin embargo, ocupé la mitad nada más porque es lo que necesito para hacerles las empanadas con este relleno. Para preparar este relleno, que va a quedar riquísimo, ni me pregunten, pero es que sí va a quedar riquísimo. Aquí tengo clavos de olor. En un molcajete los voy a moler. Aproximadamente vamos a necesitar como media cucharadita, así, media cucharadita de clavos de olor. En una olla vamos a empezar a agregar lo que es la calabaza, ya cortadita. Mira, dos piloncillos. Estos piloncillos son aproximadamente de 227 gramos cada uno. Si te gusta mucho el dulce, puedes agregar un piloncillo más, pero con esto es más que suficiente. Queda riquísima. Y también vamos a agregarle dos varitas de canela. Y por último, vamos a agregarle un tercio de agua. Esta agua es agua a temperatura ambiente. De aquí la vamos a tapar y nos vamos a ir a la estufa para empezar a cocinar. Ahora vas a encender el fuego a una temperatura media y esto aproximadamente va a tardar como 30 minutos. Esta preparación la puedes hacer un día antes. Hasta ahorita han pasado 55 minutos. Así es como te debe de quedar la calabaza. Si notas, no agregamos agua. El agua nada más fue la que se agregó al inicio. Mira, todo este líquido que ves aquí es el líquido que ha soltado la misma calabaza y también cuando se derriten los piloncillos, el azúcar se carameliza y se empieza a hacer como un tipo de almíbar. Mira, mira qué bonito está. Aquí en este punto vamos a agregarle lo que ya habíamos molido, que vienen siendo los clavitos de olor. Aquí se los vas a agregar. Y también para darle más sabor voy a agregarle la cucharada de vainilla que les había mencionado anteriormente. Aquí, mira, lo vas a mezclar. Voy a poner este trapito aquí porque no me quiero quemar. Vas a empezar a moler así la calabaza. Mira, ya está bien, bien blandita, ¿eh? Y huele riquísimo. Así la vas, sigues moliendo. Está bien bonita, muy fácil de triturarse. Ya está lista, ¿eh? Vamos a dejarla por 10 minutos más para que se consuma, que se integre muy, muy, muy bien en la calabaza para que nos quede un poquito pastosa, pero no tan líquida. Miren, aquí están las canelas. Ya es el punto para retirarlas. Las voy a poner aquí a un ladito. Aquí ya soltó todo su sabor. Ya está bien integrada el sabor de la canela con la vainilla y los clavos de olor. Si te fijas, hay todavía un poquito de agua. Acuérdense que la calabaza es insípida y el azúcar que se está integrando, que se está mezclando, pues le está dando mucho, mucho, mucho sabor y también empieza a cambiar el color. Ahora sí, este dulce ya está listo. Así es como te va a quedar. Como lo ves, ahora vamos a apagar el fuego. Le sigues dando vuelta y déjalo así abierto para que se empiece a enfriar. Este tiene que estar tibio o a temperatura ambiente para poder preparar las empanadas. Ahora lo que voy a hacer es pasarlo por un colador, así mira, para que se drene el juguito que le quedó. Ya tiene mucho, mucho, mucho sabor. Ahí está. Hazlo en dos tandas, porque es bastantita. Y nada más es bien poquito lo que sobró, mira, bien poquito. Así lo haces. Aquí tengo este recipiente. Nada más lo agregas aquí. Mira qué bonito está el dulce. Mira qué bonito está. Así es como te va a quedar. Y todavía, mira, se le ve humo, ¿eh? Se le ve aquí humo, perdón. Se le ve vapor. Se le ve vaporcito todavía aquí a la calabaza porque está caliente. Ahora sí, este ya es un relleno preparado y listo para dejarlo a que se enfríe un poquito más para empezar a armar más al ratito las empanadas. Vamos a preparar la levadura. Aquí tengo media taza de agua tibiecita. No caliente porque se muere la levadura y pues no queremos eso. Voy a agregarle dos cucharaditas razas de harina. Y también voy a agarrar aquí una cucharada raza de azúcar. Y por último voy a echar dos, un cuarto de cucharadita de levadura. Acuérdense que el azúcar es la comida de la levadura. Para que esta se active, tenemos que hacer... Vamos a dejarla que se active, pero hay que hacer esta pruebita para saber si la levadura está viva, si sirve. Déjala en un lugar calentito para que empiece a trabajar, para que se empiece a activar, ya sea en la estufa o en la ventana donde pegue el sol. Ahora sí, aquí está listo. Vamos a dejarla por 15 minutos. Vamos a preparar ahora la masa. Aquí ya está la levadura lista, ya se esponjó. Miren qué bonita está. Y vamos a empezar con el primer paso. Mira, aquí tengo, para medir el acortamiento, lo hice en una tacita con plástico. Sí, ya sé que me van a decir del plástico, pero miren, esto lo tengo haciendo por años, por años. Y esto no afecta la medida y aparte, pues que mira, te queda bien limpiecita la tacita. Y así lo haces y muy práctico, ¿eh? Ahí está. Esta es manteca vegetal. Es aproximadamente una taza. Y lo que voy a hacer aquí es mezclarla con las manos. Y voy a hacerla hasta convertirla como en una crema chantilly, ¿eh? Algo, algo parecido. Y si me preguntas que si lo puedes hacer en la máquina, en la batidora, claro que lo puedes hacer en la batidora. Esto es muy rápido, ¿eh? Te va a tomar unos de tres a cuatro minutos, batiéndola así. Aquí tengo una taza de azúcar. Este es azúcar de la regular, azúcar para el cafecito, azúcar blanca, ¿eh? Ahí está, mira. Es azúcar de caña, la regular. Esta la vamos a mezclar con la manteca. Así, mira. Va a agarrar una consistencia que parece banderitas de coco. ¿Has probado las banderitas de coco? Ah, pues así se ve. Ahí está. Ahora sí. Esto ya quedó. Ahí está ya bien, bien, bien integrado. Voy a agregar ahora lo que es un huevo, ¿sí? El huevo ya está a temperatura ambiente y este también lo vamos a mezclar. Mira. Va a agarrar un color pastel, ¿eh? Miren qué bonito. Ahí está. Ahí está, mira. Esto es rapidito. Y ahí está, mira. Mira qué bonito está. Mira, te lo voy a enseñar. Mira. ¿Sí? Así es como te debe de quedar. En este punto vamos a agregar lo que es la harina. Aquí son ocho tazas y media de harina, que es equivalente, aproximadamente, o equivalente casi a un kilo. Aquí lo vamos a mezclar, mira. Y en este punto, antes de agregar la levadura, voy a agregarle una pizquita de sal. Ahí está. Y nada más lo vamos a mezclar. Y aquí mismo, ya que se hayan mezclado bien, bien los ingredientes y notas, mira, la harina va a empezar a cambiar su textura. Se empieza a hacer como arenosa. Ya no parecía harina. Y también empieza a cambiar un poquito de color. Aquí ya se integró toda la harina. Ahora sí. Aquí, mira, vamos a agregar lo que es la levadura, aquí en el medio. O sea, mira. Se me funde un ladito. Y vamos a darle vuelta, así. Y la vamos a tirar aquí a la mesita de trabajo. Mira. Aquí vamos a hacer una especie de volcancito. Y aquí tengo cuatro tazas de agua. Tibiecita. No está caliente, no debe de estar caliente. No necesariamente la voy a ocupar toda para esta cantidad de harina. La voy a agregar poco a poco hasta que se integre bien y formar que la masa se haga una bola homogénea. Y que esté en el punto perfecto para que esta pueda reposar cuando ya hayamos terminado de amasar. Así le vas agregando. Y aquí agregarle, así. Despacio. Y amasando. Esto es muy parecido, ¿eh? No la cantidad de agua, pero el método es muy parecido cuando se preparan las tortillas de harina, ¿eh? Por cierto, ahí les dejo mi video de cómo preparar tortillas de harina estilo Sonora. Y esto se hace despacito. No quieran agregar el agua de un golpe porque pueden arruinar la masa y pues no queremos eso. Sola, mira. Cuando ya sabes que ya está lista, la masa se empieza a despegar de tus manos. Como les digo, eran cuatro tazas de agua, únicamente ocupé dos. Pero todo también depende del clima. Hace mucho frío, necesitas más agua. Depende el ambiente donde estés. Aquí hace mucho calor donde yo estoy. Como les digo, esta sí la puedes hacer también en la máquina. No más que para trabajarlas en la máquina, tienes que bajar la velocidad. No le subas la velocidad porque se lastima la estructura de la masa. Y tenemos que cuidarla. Mira, ya que se haya convertido en una masa homogénea, después de haberla amasado así, mira, así es como te va a quedar. Vamos a girarla, darle vueltas y hacerla así como si fuera un balón. Ahí está. Ahora esta ya está lista. Y la vamos a pasar a un recipiente. Nada más para que repose un ratito. Ese ratito va a ser aproximadamente unos 20 a 25 minutos. La vamos a tapar con este papel. No te preocupes, no le vamos a poner manteca vegetal en la superficie ni tampoco vamos a engrasar el molde porque ahorita la vamos a desocupar. Ahorita la vamos a sacar de aquí. Así la vamos a cubrir con plástico. Este es plástico firme. Y con un trapito la vas a proteger así. Ahora sí, la vamos a dejar reposar 25 minutos. Ya reposó la masa por 25 minutos. Ahora la vamos a retirar de aquí del recipiente. Mira, leudó un poquito. Vamos a quitar. Ahí está. Ahora sí, mira. Lo que vamos a hacer es presionar así un poquito para sacarle un poquito el gas. Mira. Mira. Vamos a enrollarlas así como si fuera un submarino. Así, mira. Y aquí la vamos a dividir y la vamos a cortar en dos partes. Ahí está. Y esta la vamos a poner aquí a un ladito. Con esta cantidad de masa te van a salir aproximadamente 24 empanadas. Mira. Aquí ya me adelanté. Aquí ya tengo las primeras 12. Las primeros 12 testales. Y aquí te voy a cortar los otros 12 testales. Mira. Vas a calcular que te pesen aproximadamente 70 gramos. Aquí tengo una báscula. No necesariamente tienes que usar la báscula. Yo la tengo nada más para enseñarte el peso del testal o de la bola. Mira. Aquí voy a poner la báscula nada más para darte una idea. Nada más. Ahí están. 70 gramos aproximadamente. Es el tamaño de la empanada o la semita. Ahora sí, mira. Voy a poner esta báscula para acá. Y voy a empezar a bolear una por una y ponerlas en una charola también. Aquí ya me adelanté. Aquí me quedan tres. Entonces, cuando las cortes, puedes hacerlo así como yo. Mira. Las haces con la mano y le das vueltas. Las empiezas a bolear así con la mano. Esta es una manera. Ahí está. Te quedan bien, bien bonitas. La otra es así las dos. Así es como una forma de bolearla. Mira qué bonita está. ¿Sí? Además la agarras y la pones aquí. Y haces lo mismo con esta. Ya está bien leudada, bien elástica. Ya se puede trabajar con ella porque la dejamos reposar un ratito. Ese ratito, pues ya saben, fue aproximadamente 25 minutos. Y aquí las vamos a tapar, como ustedes pueden ver, la misma manera. Las vas a tapar así, con papel film. Y al último, pues ya las tapas con un papel, con una servilleta de cocina. Y las vamos a dejar así por 10 minutos. En lo que le damos esos 10 minutos a la segunda tanda, vamos a hacer aquí una especie de barniz. Este es un huevo que vamos a necesitar. Esto lo vamos a poner al último, ¿eh? Al último, ya que hayamos hecho la empanada y lo vamos a tener ahorita listo de una vez. Vamos a tomar ventaja. Y vamos a agregar aquí un chorrito de leche. Así. Ahora lo vamos a batir. Para que al final, cuando las vayamos a armar, esto sirve para que se ve, para que tengan así una cubierta como doradita. Muy bonita. Ahorita van a ver cómo van a quedar. Ahí está. Y así, aquí lo vamos a dejar, aquí lo vamos a tener, lo vamos a reservar para ponerlo a un ladito, ¿eh? Mientras se está enleudando un poquito, en estos 10 minutos, la segunda tanda, voy a empezar con la primera. Mira, te voy a enseñar cómo quedaron. Y así es como se van a poner, bien leudaditas, muy bonitas, ¿eh? Así deben de estar, ¿para qué? Para que la empanada te salga bien esponjosa y suavecita. Voy a sacarles el aire, así con los dedos, voy a presionarlas, mira, dándole vuelta. Voy a agarrar poquita harina, voy a polvorear la mesa y también voy a agarrar el palote y también voy a poner así una poquita de harina. Como no quiero que se me vayan a secar, nada más quité el trapo para que, la servilleta de cocina, para que ustedes la vieran. Pero hay que procurar que estén tapaditas para que no se nos vayan a secar, hay que cuidarlas. Vamos a presionar para adelante y hacia atrás, ¿eh? Como si fueran unas tortillas de harina, mira. Para adelante y para atrás. Todavía no las voy a rellenar. Lo que voy a hacer es aplanarlas, quitarles el gas y hacerlas así en una forma de tortilla. Estas no se estiran mucho, ¿eh? Tienen que estar así un poquito como gruesas, pero asegúrate que las orillas estén delgaditas. Así, mira, sacándoles todo el aire para que te queden bien bonitas. Mira, este es el tamaño ideal, ¿eh? Te la voy a enseñar, mira, para que la veas de cerquitas. Las vas a ir poniendo así sobre la mesa que estás trabajando. Así, así las vas colocando y las vas agregando. Le pones un trapo y las cubres. ¿Para qué? Para que no se te vayan a secar. Y así vas a hacerlas con todas, mira. Ahora sí, mira, ya tengo todo listo. Aquí tengo la charola con papel pergamino o papel de horno. Aquí ya hice una y también pasé toda la calabaza que estaba caliente y que estábamos esperando que se enfriara a un molde más chiquito. Ahora sí ya está como debe de estar fría, pero al tiempo. El horno ya debe de estar precalentado, ¿eh? A 350 grados. Mira, aquí voy a agregar otra vez. Aquí te voy a hacer otra, mira. Aquí te voy a, mira. Ahí está. La doblas, ¿sí? Nada más la doblas. Ahí está. Como si fuera un taquito. Y vamos a presionar. Presionas lo que es la orilla. Así. Como te digo, puedes usar un tenedor o con la misma presión así de los dedos, mira. Y ya está la forma de la empanada. La vas a levantar. Como si fuera un taquito. Y de la esquina presionas y la volteas. Así, mira. Presiona y la volteas. Presionas y la volteas. Y así te vas hasta que termines, mira. Voy a acelerarle un poquito, ¿eh? Mira. Para que veas qué bonitas te van a quedar. Así es como te van a quedar también en tu casita, mira. Ahí está. Volteas. Presionas. Y así es como te va a quedar. Y la pones aquí. La vas pasando a tu charola. Y así las vas a hacer con todas hasta que termines. Así es como te van a quedar. Así como las viste. Ya terminamos con estas empanadas. Son 12. Y aquí te quiero enseñar la cantidad que me quedó. O sea que esta cantidad está casi, aproximadamente exacta para las 24 empanadas. O 25, ¿eh? Vamos ahora, este huevo con leche, vamos con esta escobita, mira. Las vamos a pasar una por una, como si las estuvieras pintando. Las vamos así, mira. Las vamos a barnizar. Y así nomás, pásalas así muy delicadamente. Encima no le eches mucho para que no se vaya a mojar la masa y pues se pueda romper la empanada. El horno ya está listo a 350 grados Fahrenheit o su equivalente 176 grados Celsius. Los vamos a meter y los vas a dejar por 30 a 35 minutos. Pues ya salieron las empanadas del horno. Las vamos a probar. A ver cómo nos quedaron. Vamos a agarrar esta, ¿eh? Mira. Mira qué bonitas nos quedaron todas. Mira, te las voy a enseñar. Bien bonitas por la parte de atrás y de enfrente. Y la vamos a partir. A ver cómo nos quedó, ¿eh? Ahí te va, mira. Mira nada más. Qué belleza. Mira. Ahora la vamos a probar. A ver cómo nos quedó. Con permisito, ¿eh? Quedaron bien esponjositas y suavecitas. Y tienen un sabor riquísimo. Así te van a quedar en tu casita. Bendiciones. Un abrazo. Los miro a la próxima. Con permisito, pero me la voy a seguir comiendo porque está ni me pregunten. Bye.